Somos muchos los que soñamos con un país mejor. Los que sentimos que juntos podemos llegar más lejos. Los que perseguimos una meta sin saber lo difícil que puede ser. Sabemos que las cosas que nos separan no nos pueden atajar. Y si nos caemos, tenemos que levantarnos de nuevo. Porque si estamos juntos, un mejor Paraguay es posible. Tenemos que estar unidos. Más unidos que nunca. Teletón 2 y 3 de noviembre.